Two fish talks. Hola, bienvenidos. Yo soy señora Brooke y aquí tengo mi buen amigo Ruff. Hoy vamos a leer nuestro libro favorito, La Biblia. ¿Quieres leer, Ruff? ¿Están listos? Vámonos. El muro de Jericó. Mira, el muro de Jericó. Es muy alto. ¿Cómo podrá Josué capturar esa ciudad? Dios le dijo como, Marchen alrededor de la ciudad, dijo Dios. Obedézcame. Josué y sus soldados obedecieron. Marcharon alrededor de la ciudad como Dios les dijo. Finalmente, el muro de Jericó se cayó. Josué y sus soldados entraron a la ciudad. Ruff, ¿quieres tú cantar una canción conmigo? Oh, ok. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. La mañana seguiremos leyendo en la Biblia. Adiós. La Biblia dice así. La Biblia dice así. La Biblia dice así. Gracias.